que Britney Spears está esperando, venga Venga, Britney, Britney, cariño, no te preocupes, ¿vale? Tenemos dos palabras Agro, pero con dos Gs no es la misma que nosotros cuando decimos que el agro es el el modo agro este que tenemos nosotros de de trabajar con la cámara y con todo lo que tenemos en el momento y luego los que son los Abandonware, ¿vale? Voy a empezar con la de Abandonware, porque es algo que nos ha pasado varias veces, proyectos que nos han gustado mucho son juegos que por X motivo o porque ha comprado la compañía básicamente, pues se abandonan y entonces es la mezcla entre Abandoned y Software, Abandonware ¿entiendes? Programas, juegos descatalogados y por el motivo que sea, ¿vale? Yo digo que normalmente pues como la mi preciosísima y queridísima saga que en realidad no estaba no se empezó a crear ningún juego más, pero la de The Space murió cuando EA compró Visteria Rames y la cerró ¿vale? Joder ¿os acordáis como traje yo? Vaporware Sí Vaporware Pues este sería ya el el siguiente paso, ¿no? Eso es Ya cuando abandona del todo ya ya no se lo sumo Vale 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 Y luego tenemos el agro con dos G's ¿vale? Que se trata de un término que se utiliza para identificar el próximo objetivo del enemigo en un juego, ¿no? Es el el agro es un enemigo que es fácil de compartir en equipo y normalmente suele aparecer en juegos de RPG ¿vale? En función de qué nivel esté el enemigo pues se consigue identificar cuál es el personaje más débil y quién debe de ser el primero que debe atacar ¿vale? Pues eso el personaje más agro al final es el tío el más agresivo el que tenga que que ir adelante nosotros le usábamos la palabra tanque también pero el tanque es más el que el que recibe todas las hostias es diferente ¿vale? porque está ahí pum pum y es el que recibe el agro es el la punta de lanza ¿vale? el que ataca con dos G's nuestro modo de videoedición que bueno ¿qué te ha parecido? chachi agro agro siempre mola mmm ¡Gracias! 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 ¡Gracias!